Tu municipio en un minuto. La chilenidad se vivió con todo en Puente Alto con el desfile de fiestas patrias, personas mayores, escolares, bomberos y funcionarios municipales fueron parte de esta tradicional actividad 10 de ochera de nuestra comuna. Estuvo muy bonito. También realizamos el desfile de casas viejas, donde la comunidad del sector mostró coloridos atuendos y recorrió Avenida 27 de septiembre al ritmo de distintas bandas comunales. El alcalde Germán Codina participó de la inauguración de las fondas y ramadas en las Vizcachas, donde cientos de familias se reunieron a celebrar fiestas patrias. En Puente Alto seguimos apoyando a emprendedores locales. Desde el 16 de octubre comienza a funcionar el SAPU del CESFAN Vista Hermosa con fondos municipales. Una muy buena noticia para la comunidad de casas viejas Vista Hermosa, San Alberto y otros sectores de la comuna.